Esta mañana Michoacán vivió un rojo amanecer en Uruapan 19 cuerpos fueron encontrados así lo ha confirmado la fiscalía no entro en detalles de lo ocurrido porque realmente ha sido un hallazgo macabro nueve de ellos o alguna parte de ellos colgados en un puente y lo demás pues voy a evitar ahora la descripción saludo con gusto esta tarde a Adrián López Solís quien es el fiscal general del estado de Michoacán fiscal cómo le va muy buenas tardes qué tal Mario muy buenas tardes con el gusto de saludarte a ti y a quienes nos escuchan por este medio gracias muy buenas tardes bueno pues un primer comentario al hallazgo de esta mañana primero pues confirmar lo que ya comunicamos en un primer momento a los medios de comunicación en torno a esta noticia lamentable del hallazgo de 19 nueve cuerpos en diferentes puntos de una misma vialidad en la ciudad de Uruapan Michoacán algunos de ellos pues pendiendo de un puente vehicular otros sobre el asfalto y algunos de ellos también desmembrados en un claro mensaje de violencia en esto que ahora tenemos no solo en Michoacán sino en diferentes partes del país la disputa de las bandas delincuenciales por el control de los territorios así lo indican los primeros indicios que hemos podido identificar en relación a estos hechos ahora pues un antecedente de este tipo lo encuentro solamente en aquel 2011 en septiembre en Veracruz con el hallazgo igual en un distribuidor vial o en un paso vehicular de 35 cuerpos pero preguntarle fiscal ustedes tenían información algo que les hiciera esperar un hecho de esta magnitud no el conocimiento me queda claro pero veían condiciones de descomposición en el estado para que ocurriera algo así nosotros estamos viviendo en esta etapa en Michoacán una acción permanente coordinada entre las diferentes instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno por la necesidad en efecto de hacerle frente a un fenómeno delincuencial que tiene ha tenido en Michoacán pues diferentes episodios episodios no hemos en ningún momento negado las dificultades que atravesamos en ese rubro pero en un propósito también de reconstituir la capacidad de respuesta de la autoridad se ha ido avanzando eso nos ha permitido identificar la fenomenología criminal del estado y sus la caracterización en las regiones y con ello decirte bueno eso no es un asunto que digamos no se haya presentado no en esas dimensiones no en ese nivel de crudeza pero si tenemos episodios de violencia que estamos en su particularidad investigando solo que lo de hoy pues rebasa cualquier otro antecedente que teníamos en el estado sé que se encuentra usted en un traslado dentro del estado pero usted estuvo en Uruapan va para Uruapan o está en algún momento cuénteme tengo personal en la región tenemos una fiscalía que tiene su sede ahí tengo gente desplegada en el territorio estoy desde las primeras horas del día siguiendo los acontecimientos pero a la vez también como comprenderás atendiendo toda la carga que significa una institución como la Fiscalía General del Estado que demanda pues la presencia del fiscal no solo física en los lugares donde acontecen estos estas cosas pero estamos al pendiente estoy conversando con Adrián López Solís fiscal del estado de Michoacán señor fiscal ha entrado en contacto con la Guardia Nacional con la Fiscalía General de la República en fin con autoridades federales para hablar de este tema sí de hecho muy temprano uno de los primeros contactos que pudimos establecer fue con la comandancia de la 21 zona militar quien precisamente estaba su titular en traslado al lugar de los hechos lo vinculamos con nuestro coordinador de policía de investigación con el propio fiscal regional y en este momento se está llevando a cabo en la ciudad de Uruapan una reunión del grupo de coordinación para la seguridad para reforzar las estrategias apenas hace unas semanas días presentaba usted ante la Conago pues una nueva estrategia para atender el caso de los homicidios de los homicidios dolosos hemos insistido en el marco de las reuniones de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia sobre la necesidad de que la investigación y persecución del delito de homicidio doloso se atienda con base en una estrategia nacional que abandone cada orden de gobierno y cada instancia competente el tramo de responsabilidad que nos toca pero hoy por hoy el delito de homicidio es el delito de mayor impacto y de mayor gravedad en el país que afecta a estados que concentran el 67% de la población en el país estoy hablando de 17 estados donde de manera recurrente durante los últimos cuatro años encontramos una alta incidencia ¿qué estamos planteando nosotros? pues que el tema se suba a la prioridad en la agenda gubernamental y que se atienda con toda la fuerza y los recursos del Estado mexicano porque de una manera desarticulada la cuestión se dificulta cuando hoy todos sabemos que el fenómeno de la criminalidad pues tiene otros componentes que están asociados a otro tipo de actividades y que requieren mayor articulación muchas gracias señor fiscal muy buenas tardes con mucho gusto muy buenas tardes gracias gracias